¿Sigues pensando que Seca es un oportunista de mierda? ¿Cuál fue tu reacción ante el tema de Dialis? ¿Le perdiste el gusto al stream? ¿Por qué no haces dieta? ¿Sigues siendo virgen? Ya, vamos a empezar Vamos a empezar, vamos a empezar ¿Es verdad que Seca fue uno de los que generó conflicto en la Basic House? No, es que eso ya está Es que en verdad, para mí, desde que Diego se fue Ya Yo siento que la carta ya ha caído ¿Sabes por qué? Porque Diego siempre fue un elemento importante en la casa Porque él era el que, como que cuando nosotros estábamos un poco bajoneados Porque, no sé, hermano, porque no queríamos hacer ni p*** Siempre como que nos aceptaba y me decía Oh, hermano, nosotros no podemos quedarnos afuada Si no somos así, podemos hacerlo Y a la firme que Diego es una persona que Sus palabras te metieron mucho, hermano No lo creas, ¿sabes? Hay gente que no lo conoce Yo por eso lo considero mucho Pero es un hombre que, en verdad, te ayuda a poder salir Lo digo yo Es viejo también Claro, o sea, lo ven chibolo, pero tiene 28 años Es una persona mayor Es decir, que es un mocoso Hermano, es un patrón muy inteligente, ¿verdad? Tiene muy buenas ideas para el contenido Entonces tú dices que la Basic House se rompió cuando O sea, se empezó a caer cuando Dialis ya fue desvinculado Sí, hermano, porque todos entramos en un momento de impresión, hermano ¿Por qué? Porque lo que había pasado, obviamente, que era algo, este... Indefendible Porque estaba, hermano, lo que ha pasado, ahora que me matimos de muchísima altura Todos... Bueno, es que... No te miento que... Justo el día en que pasa eso... No, 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 vayamos a profundizar o no tengo porque hay más preguntas Ya, o sea, pero justo cuando pasa eso, nosotros íbamos a empezar a hacer un p*** contenido, hermano Y pasó eso, y ya, eso ¿Cuál fue la peor falta que pasaste en algún evento al que te invitaron? Ah, bueno, en un tono En el cumpleaños, yo unido madre que se va a reunirse al club, por favor Ya Y la cosa es que ahí estaba... Los cinco antes, yo fui a Santaella, Valeria, José, Juan Sufrir Toda esa gente que se rodeó con nosotros Y me iba a hacer qué Porque estaba con Rey, con un amigo Y con dos patas más Y como que... Mano, yo no sabía qué sirve su botella Porque era toda la parte del segundo piso de la izquierda Y yo me acerté, hermano A estar con... Porque yo estaba con los chicos, pues estaba con ellos Y yo, mano, yo compro una botella, todo chévere Y yo en mi seguridad Y sin manera que la chica le había dicho que no me requiero Que estaba contando los chicos No podía quedar en el lugar Y yo dije, imposible Y dije, no hay manera de hablar con ella Pero si lo hagan y presentar, porque es mi mamá Y me dijo, no Ella no quiere porque no te conoce Y yo estaba contando mucho Por eso sí que te estaba pidiendo retapitir, por favor Y mi pata me lo dijo de una manera fea Bueno, me salía el tono asado Y luego se me sacó la pata de... La flaca de... Que administra el tono Y me pidió disculpas, hermano Que por favor regrese Este... Que como que... Que como podía, este... Envendar... Envendar el problema, ¿no? Como que regresa en la próxima semana Tenía un bol para tomar tus manos Y yo estaba pinchado con tu tío Siguiente pregunta Para ti... ¿Quién pesaba más en la Basic House? O sea, no en el sentido de... De peso, ¿no? Si no de... No, yo no tenía un peso No, huevo No, de peso no O sea, de... También yo Ah, tú No, pero también es válida También es válida O sea, si crees que tú eras tú No, no, no Yo creo que... Al principio eramos los tres Para no tocar Y yo, güey Porque... Porque... Carti era como... No sé Y era el papá Pero yo siento que mucha gente No conocía esa Basic House O sea, claro Mucho cuando me iban a conseguir Más conocido cuando se me iban a la mañana Fue todo eso Así ¿Sigues pensando que Seca Es un oportunista de mierda? Mira, yo te digo Yo sí creo que es Normal, puedes decir O sea, te quería decir que Hay mucha... O sea, la mayoría de personas Son oportunistas Nada, nada Pero depende Para qué seas oportunista O sea, me parece Que él haya entrado al principio Y luego, justo cuando me meto la janta Ya... Estaba a punto de caer Si no, no Le presentaron un proyecto Que hoy en día Me llevo a hacer Tiene un cuarto Y no se traduce Y en el sistema ¿No afirma? ¿No afirma? No, sí Yo creo que todo el mundo Está de acuerdo con eso Y este... Decido hoy en sí, no No, no Decido hoy en sí Cuando me jato Todos los tratamos peor Y afirmo que levantó Un c*** de gente ¿Cómo no? Fuera de lo que la gente veía De que nosotros Lo j*** en el stream De que... ¿Cómo se llama? De que... Decían que lo tratábamos mal Que nos tratábamos mal La gente no veía Cómo era seca Fuera de stream Todo lo que sufría Porque le contaba Su problema Y pregúntale Mano ¿Quién c*** yo de todo eso? Pregúntale Y yo estoy seguro Que él va a ser sincero Y tú vas a ser de nosotros Pero... Porque él se sentía en familia Pero eso es lo que la gente No veía, ¿no? Joder, yo la c*** hermano Cuando le p*** Esa estima Que cante ¿Eres chibi? No, mano No, la gente piensa No soy chibi Pero no soy Yo tengo que pasar Yo tengo un p*** de p*** Justo eso Pero donde me dijiste Que si te querían hacer, ¿no? Sí Ay, hermano Siempre me pregúntale eso ¿Sirve? Sí, me dicen ¿Te puedes ver la p*** hermano? Sí puedo verme la p*** Yo no soy p*** Esa también es otra pregunta ¿Por qué está adelante? Ya, ya, cuéntame Es que yo no tengo la panza así Entonces, mira Acá puedo ganar ¿Quién es la señorita Que llevaste a los luminis? Es mi amiga de infancia Mano Es la manchi ¿Qué? ¿Así? ¿Causas a causas a...? Claro, hermano De chingotes Ya sabes Estuve en... O sea Mi familia la hago Porque es mejor amiga de mi hermano Es amiga mía Desde que yo sé Mano La conozco desde que tengo Once años ¿Estás harto del chocolateo? Sí Sí No, no estoy harto Pero... No te miento, hermano Y no miento, gente Les juro Por mi mamá Que a cada tienda que llego Y me reconocen de la nada Se me ha reparto Bueno, en Cúburos Me ha pasado en Saga En Ripley Me ha pasado a los restaurantes Que voy a tener Bueno, me ha pasado En el outlet del Callao Bueno, en Cúburos De la nada Estoy caminando Son a reparto Y la gente empieza a mirar Así que... ¿Qué pensarás, hermano? Que me voy a poner a bailar De la nada Así que... Mi cabrón Yo me río, hermano Yo me río Es esta noche La gente se vaya bien Pero no me incomoda Me da risa, hermano ¿Cómo te llevas actualmente Con CK Gamers? No hablamos, hermano O sea, sí Me he respondido historias Yo lo he contestado Lo saludé en los Luminum Pero no nos llevamos mal No es como que haya amistad Pero tampoco es que esté mal No, pues... Pero yo creo que igual O sea, no le tengo odio ni nada, hermano Es que el rencor es malo Mi mamá me enseñó... Mi mamá es un claro ejemplo De que... Allá la han pisoteado Y termina perdonando a la persona Porque en su corazón No hay maldades, hermano Diego también me enseñó eso Que el rencor a la persona Pero está bien, hermano ¿Cuál fue tu reacción Ante el tema de Dialis? Tristeza, hermano Porque entré De frente fue ese corte que dejé Hermano, ¿qué se está hueviendo? Le dije, hermano Le mostré Y yo se quedó como que mirándome Palteado Y se puso a llorar, hermano Hermano, perdón Se puso a llorar, hermano Pero sí, un minutito, hermano Pero tú, ¿cuál fue? O sea, ¿cómo? ¿Lloraste con él? ¿Lloraste con él? No, no lloré, hermano No lloré, pero sí me enojó Me frustró Dije, hermano Porque estaba yendo muy bien todo Dije, o sea ¿Cómo es posible que pase esta guayra justo ahorita? O sea, ¿tú te habías dado cuenta ya que en ese momento Sabías lo que pudo haber pasado con la Bici Hub? O lo que iba a pasar con Bici Hub? Claro Pero mío Es un problema grande, pero... ¿Le perdiste el gusto al stream? No le perdí el gusto, pero... Sí, no, sí, claro Le perdí el gusto Lo único que me gusta hacer O sea, me gusta Igual me gusta aprender stream Pero ya no tan seguido Porque igual extraño a mi gente, bro Me gusta que la gente entre A conversar A que me jodan Porque también me da risa, hermano Yo me río mucho De lo que me dicen a mí, bro Y eso es hasta más fin Lo más me ha agarrado por el tema Que firme quisiera ser bastante YouTube Ah, pero en eso estás enfocado, pues, ¿no? Sí, quiero hacer mucho YouTube Como el probando y eso, ¿no? Ajá, probando, vlogs ¿Y qué te gustaría hacer? Viajando, hermano Viajando Ah, ese es guay Asistiendo lugares Que León comunica Que León comunica, Lucina Lo voy a hacer No matar mi stream, pero... No aprender tan seguido, hermano Así como otra vez a la semana Vamos a comenzar ¿Cómo es tu relación con la Gravisi House? Ando bastante con Carti Aunque la gente no lo vea Porque no son mis historias A mí Ando bastante con Diego Con Dafa también Me estaba contando Eh... Cristo hace poco Hace poco he ido Como traveses a mi gato Ángel también Con la Rota Ah, me estaba andando con todo, bro O sea, siempre está bien el vínculo Sí, igual nos hablábamos también Nos recordó mis historias ¿Qué significa Dialis para ti? Lealtad, pues, ¿no? Sí, es un pata muy leal Pero a mí la lealtad va... Sobre todo Que va encima... ¿Qué pasa? Y yo soy bien leal también, hermano Yo me junto con los que son Dialis A mí, si tú eres leal a mí Yo te prometo que estás eterna, hermano A mí, te entiendes, hermano A mí, me traicionas Porque si me traicionas También te pongo la culpa No te odio Porque me quedo con lo mejor de ti Pero yo no voy a decir mi hija O sea, gente No soy indirecta No sé que a mí me caguen Pero se lo juro, por Dios Indirecta para ser caguen, güey ¿Cómo te sientes Con todo lo que has logrado hasta ahora? Vamos, muy tranquilo, güey Fue muy feliz, güey Vivo tranquilo No juego a nadie No juego a nadie Trabajo para mí Para mi familia No me meto en chongo No ando en... O sea, ¿chongo de qué? De... O sea, en problemas, pues, ¿no? No hay polémica mía Hoy en día Hombre, ¿no te acuerdas de que fuimos al chongo? Sí, hermano No entrabamos, no entrabamos No entrabamos No entrabamos Gente, ¿sabes qué fue lo más falta? ¿sabes qué fue lo más falta? Que en la entrada del chongo Un huevón salió en su camioneta Y me gritó ¿Qué leo? Chonquero ¿Por qué no haces dieta? Estoy a dieta, hijo de... A ver, ¿qué va a ser? Te lo cuento, yo me enteré recién hace poco Que, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay gente que quizá no sabe Me decían, este... No hermano, preocupate por tu salud Que no sé qué Y la verdad, gente que yo desde hecho No, no, no te lo dices de c****** No, de c******, claro Porque uno se preocupa Y está bien, hermano O sea, yo he aprendido a respetar esa hoja La verdad que... O sea, mi mamá siempre me quise llevar a un nutricionista Eso, pero, hermano La verdad que hacer dieta Un nutricionista La consulta El medicamento Y todo está ¿Sí? Obvio, hermano, claro Y yo no pude hacer eso por... Por eso, pero no Aparte que toqué Lima, hermano Conocí la vida loca Me gustaba comer una mierda Luego de fiestas Que decidí regresar a Lima Ajá El mismo día que iba a viajar a Lima Le dije, hermano Porque un pata me había contado Que había unas pastillas Para el oxígeno Que le ayudaran a bajar mi peso Y otros medicamentos Que si cocida dieta Podía bajar Y yo le dije, hermano Que yo era un nutricionista Le dije, fui, hermano Me dijo que tenía obesidad Supermorm Me había contado para... ¿Qué significa eso? Que soy... Que soy... Bueno, mi peso es este... Exageradamente... Es inmenso Peurón Para... Para entender la edad que tengo Tengo el hígado graso Resistencia a la insulina Con un cuello negro Estaba cumpliendo igual El día de los lumines Y yo le dije a los doctores Y podía comer normal Que mi normal O sea... Ah, por ese ese día Estaba en los lumitos Claro Ah, qué bien Y en un mes ya... He bajado de ciento... De ciento... De ciento ochenta y dos Estoy empezando ciento sesenta y siete ¡Mierda! 15 kilos ¡Hala! Pero con full dieta Con full dieta Con la medicina, hermano He notado que mi cuello También se aclaró un toque Porque estaba, hermano Mi cuello estaba muy negro Pero ese es con la insulina Sí Esta parte de la cara También se me estaba negreando, hermano Yo estaba negro Y yo creí que era suciedad Y me suave Y no, hermano Porque estaba muy gordo Hoy día, por ejemplo Tengo cita con... Con mi nutrición... Semanalmente yo tengo cita con las dos doctoras Para ver cómo voy con el medicamento ¿Cómo? Quiero llegar a un peso adecuado Para que la doctora me haya que poder ir al gym Ah, ok Y bloquear eso, hermano Ah, tu cambio de físico Claro, cambio de físico No quiero ser mamado Pero sí estar... ¿Tuviste algún problema con Pigot Por haber traído a su ex a la Basic? Pigot... Es un pan de dios, hermano La verdad Y nada Fue... En el tiempo que fue a la base Ella y a mí estaba en el medio Porque yo estaba teniendo ese tiempo Ajá Y ella fue porque quería conocernos Quería conocer la casa Quería conocer Perú Siempre me dijo que iba a venir Y ella llegó, pero no llegó Conunció y todo chéve Una persona más O sea, luego que vi a Pigot Cuando yo estaba con York Cuando a Pigot Se fue una saludante de la **** Igual... Él fue el mayor señor que yo miraba, bro Pero miraba mucho ¿De qué? A Pigot A Pigot Yo quería ser profesional Ah, de forma De forma ¿Qué tal te cae a lejos? No es mi amiga, hermano Así que... Acá es normal, hermano Pero no son amigas, papo No, pero te digo No es mi amiga Es como que... Oli, chao, no No, tampoco lo saludó Ah, tampoco No Ok Ah, entonces ahí no más Claro ¿Sigue siendo virgen? Uy ¿Qué pasa, hermano? No, porque... Ah, sí, hermano Sí, hermano No, no No, no No, no ¿Sirve? Sí, hermano ¿Te molesta que te juegan con tu peso? No, güey No me jode para nada O sea, al principio sí Porque ni siquiera me vestía así Era bien inseguro, pero... Yo me quiero mucho, hermano Me mantengo la autoestima de hoy en la tarde No necesito un hombre Puedo venir a mi puta y me diga Eres un obeso de mierda ¿Te rías nomás? Me rías y digo Ay, tú, ay, tú Ay, tú Ay, tú Ay, tú Ay, tú Me da risa, hermano Cuando se quiere meter con mi peso Me da risa Porque no me afecte nada ¿Te gustaba Sandra Skins? ¿Me gustaba Sandra Skins? No, mano Nunca me gustó Sandra 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 es un streamer que... Este... Pa' que te juega Sandra mucho me jodía Yo le jodía Así es que... No fue ella que le gustaba No me sentía Pero sí, tío Siento que siempre fue... Jodada pa' el nuevo show Ah, sí Puedes hacerme dos preguntas, Kim Diga tu... No No O sea, le evitaría nomás No, 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 no ¿Le evitarías? Sí, simplemente no lo saludo ni... Ni nada, le ignoraría nada Y si un día... Te encuentras en la calle Trata de su clase de ti Sabiendo todo lo que dijo de ti No, ahí no va No te salga, mano Y si insiste Acá te vas a... 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 Si insiste, él te insiste No, no, no O te insulta en tu cara Man, ¿tú quieres que diga que le sacaría la mierda? Sí No, no, no Mira, pero ¿qué opinas de lo que hizo? Que está mal, pero poco hombre Ahora quiero ver Exacto O sea, puedes hablar de mí, ¿no? Claro O por qué tienen que meter a mi claca, hombre Exacto ¿A mí qué preguntas me harías, Fanny? ¿Así fuerte? Ajá No, pero no lo voy a decir, pero... A ver, dile Si te gusta Drill Vamos, vamos, a poner el trick Pero ibas a presionar el botón rojo, Fanny ¿Qué botón? Para no responder, Fanny ¿Qué pregunta? De ese, Fanny ¿Cuál? Madrid Mano, ¿qué tal lo que hace, Fanny? No, es una pregunta que me adversas, Mano Mano, dilo Pero no, Fanny, porque soy tu amigo, weón Toma, ya no quiero coger esto porque me vuelve loco No, 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 no Ay, Mano, Diego Me vuelve loco tu stream Diego, dale, dale, dale Ya Es cierto Que dejaste de ser amigo ¿Ves? Ah, lobo, escúchame ¿Ves? No, pero podés poner botón rojo, weón Botón rojo No, ya fue Botón rojo, weón No pensé el trick como lobo Oh, weón Oye, ¿cuántas has de todo? ¿Ah? No te hicieron esa pregunta que yo sé que quiero hacerte ¿Crees que lo hagan Mano? ¿Eh? ¿Alguna vez dormiste con... No, Mano, nunca Abrazándola por atras Abrazándola por atras Abrazándola por atras Hermano, pero tú me dijiste ¿Qué tu **** habías dicho? No estás cagado No, güey Siguiente invitado 2.16 Malo, porque hay muchas personas que quieren saber algo principal Justo no se los dije a ellos hace rato ¿Qué? Mejor pregunta uno O me rollaron Please, Lord, give me a sign A sign